El nuevo refuerzo de Cruz Azul, Mauro Formica, por fin entrenó con sus compañeros de Cruz Azul en su primer día como Celeste. Hoy me siento bien, me siento bien, lo que sí hay que adaptarse a la altura y bueno, tratar de entrenar y hacer todo lo posible para llegar bien al partido. La verdad que muy contento, bueno, conocí a mis compañeros, al cuerpo técnico, cuerpo médico, la verdad que feliz. No, está bien, se hacen los estudios convenientes que se tienen que hacer, en lo cual yo estaba convencido de que no tenía nada y bueno, lo vieron todos los médicos y fue así. No lo sé, eso habría que preguntarle al técnico, lo que sí yo tengo que trabajar físicamente para ponerme bien estos días que perdí y bueno, veremos la semana que viene como sea. El delantero argentino tendrá que salir de México para tramitar su visa de trabajo y así poder ser presentado formalmente como integrante de la máquina Celeste. Con imágenes de Alejandro Esquivel, Edgar Malagón desde el Estadio Azul, en línea con Mediotiempo.com